Este es el Politécnico Internacional, ubicado en la zona financiera y universitaria más importante de Bogotá, cerca a las mejores vías de transporte de la ciudad. Toda nuestra infraestructura está pensada para ti. Nuestras aulas están equipadas con cuatro modernos sistemas audiovisuales y cada facultad tiene salones especializados para sus programas académicos. En gastronomía, nuestras cocinas tienen todos los utensilios y equipos para disciplinas como repostería, pastelería, enología, coctelería y barismo. Para las carreras de salud tenemos una unidad odontológica, laboratorios de mecánica dental interactivos y tecnología de punta como simuladores de embarazo y reanimación para enfermería. Nuestras salas de sistemas y software están disponibles para todos los estudiantes y tienen la mejor tecnología para aprender desarrollo de aplicaciones y programación. También contamos con otros laboratorios para clases prácticas en mantenimiento de equipos biomédicos y gestión ambiental. Además, nuestra biblioteca cuenta con una colección de cerca de 2.000 libros y el acceso a 10 bases de datos especializadas para el conocimiento. También podrás disfrutar de espacios como la plazoleta, la terraza, la guardería, el auditorio y nuestros convenios con los mejores escenarios deportivos y culturales de la ciudad. Ven al Politécnico Internacional, una experiencia que cambiará tu vida.